¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Champions. En esta ocasión en un nuevo unboxing de Spider-Ham. Tengo muchísimas ganas de hacer este unboxing. Primero de todo si me notáis así la voz un poco tomada es que he estado malito, no salgo de una para meterme en otra. Ya incluso me lo notasteis en el vídeo anterior y era cuando estaba empezando a ponerme, ahora ya estoy en el proceso de recuperación. Lo digo por si me notáis la voz un poco más ronca de lo normal, que es por eso. No he cambiado de voz ni he cambiado de micro. Y vamos a ver qué traemos por aquí. Yo sé que este personaje crea como extremos de opinión, gente que no le gusta nada y gente que le gusta mucho. A mí la verdad es que me parece divertido, me lo tomo como un personaje así, como salió por ejemplo en Arkham una expansión, que era casi como cómica, creo que se llamaba Barcam Horror o algo así. Y yo me lo tomo algo así, como algo divertido, divertido de jugar, como una anécdota de superhéroe y que tengo muchas ganas de ver. Parece que viene con justicia, algo que también va siempre bien. Y palabras claves, firmeza, infame, patrulla, penetrante, requisito y todo esto ya lo sabíamos. Y ojo, porque aquí sí que hay alguna cosa nueva. Nueva regla, gesticulaciones. Todo efecto de carta que requiera efectuar un gesto físico como parte de la capacidad de la carta, por ejemplo, sacar la lengua o menear el cuerpo, se considera totalmente opcional. Solo un añadido chorra para echar unas risas. O sea, yo lo decía por el propio personaje, pero realmente parece que sí que es una expansión cómica ya solo por el tema de las gesticulaciones. Me parece increíble. Evidentemente jugando en solitario o si no se ve la cámara, pues pierde un poco de gracia, ¿no? Pero para jugar en cooperativo me parece espectacular esto ya. Ya solo por esto tiene ganada mi simpatía el bueno de Spider-Ham. Qué bueno. O sea, ya sabéis que, o sea, tenía cero spoilers, gente. De verdad no había visto nada de Spider-Ham. Y esto de las gesticulaciones, vamos a ver qué tipo de gesticulaciones. A ver, si son gesticulaciones que, como su propio nombre indica, muchas veces se pueden hacer con la mano, creo que cuando suba una partida lo podré hacer, ¿vale? Si son gesticulaciones que se hacen con otras partes del cuerpo, que no sea la mano, pues va a ser un poco difícil que la cámara lo capte. Vamos a ver, porque no creo que tenga alter ego, ¿no? ¡Oh, que sí, que sí, que sí! ¡Oh my god! Yo es que no lo conozco, solo lo sé de la peli de animación, pero te dicen, Peter Parker. ¡Oh my god! O sea, perdón, súper fan. 5 de recuperación, ojo, 6 de tamaño de mano y 12 de vida. Poder de dibujo animado. Respuesta, después de que realices una recuperación básica, coloca un contador de dibujo animado sobre Peter Parker. Vale, o sea, siempre que te recuperes, es una respuesta no obligatoria, puedes poner un contador de dibujo animado sobre Peter Parker. ¿Vale? De acuerdo. Y Spider-Ham, 2 de intervención, ojo, que está bien, 1 de ataque y 1 de defensa. Dibujo animado, guerrero araña, ¿vale? Cada contador de dibujo animado que haya sobre Spider-Ham puede gastarse como si fuera un recurso universal, ¿vale? Perdón por la voz, eh, gente. Sin sentido, arácnido. Respuesta, después de que Spider-Ham sufra cualquier cantidad de daño, colócale encima un contador de dibujo animado. ¡Oh! O sea, cada vez que reciba daño y cada vez que se recupere... ¡Uh! Pues es un buen generador de recursos, eh. Poca broma que la... Poca broma valga, literalmente, porque realmente la habilidad, la sinergia me parece interesante. Me parece muy chula. Gatican America. ¡Oh my god! O sea, creo que es el mejor unboxing que he hecho en mi vida. Gatican America, 2 de intervención y 2 de ataque. Dibujo animado, ¿vale? Respuesta, después de que el Gatican America entre en juego, saluda a alguien con un choca esos 5. Coloca un contador de dibujo animado sobre tu superhéroe. Coge una carta de Spider-Ham de tu pila de Descartes, añádela a tu mazo y barájalo. Pero, pues, va a ser un generador bastante bestia de recursos, eh. Por lo que estoy viendo. Choca esos 5. ¿Está bien? ¡Marranazo! Acción de héroe. La verdad es que necesitaba este unboxing. Estando malito, yo creo que es el mejor remedio. Quita uno de amenaza de un plan por cada contador de dibujo animado que haya sobre Spider-Ham. O sea que además, los... Bueno, ahora ya no está tan roto porque tienes que gestionar mejor los contadores. Es decir, no solo te generan recursos, sino que también te da utilidad a ciertas cartas. Por ejemplo, esta carta sin quitar contadores, pues no vale para nada. Muy bien, muy bien. Me está gustando mucho, eh. Manitas de cerdo. Acción de héroe. Quítale un contador de dibujo animado a Spider-Ham. Lee en voz alta el texto de ambientación de esta carta. Elige entre infligir 5 de daño a un esbirro o quitar 5 de amenaza de un plan secundario. ¡Pum, pum! ¡Zas, cal, zumba! ¡Cata, croc! Vale, está bien. De eso nada. Cuando muestres una carta del mazo de encuentros, quítale un contador de dibujo animado a Spider-Ham. Exclama. De eso nada. Imitando a Spider-Ham. Ojo que habrá que ver cómo habla Spider-Ham. Anula los efectos de esa carta y descártala. Uh, cuidado porque es cualquier tipo de carta, eh. No solo perfidia. Me parece increíble esta expansión, gente. Puerco petulante. Sácale la lengua al villano. El villano te ataca. Roba 3 cartas. ¿Vale? Bueno, yo creo que está claro que esto... O sea, hay que tener en cuenta que Marvel Champions es un juego para todas las edades. O sea, esto para chavales y chavalas jóvenes, o sea, tiene que ser espectacular jugar con esto. Incluso yo me lo voy a pasar bien. Bien, telaraña cochina. Dibujo animado. Ataque. Acción de héroe. Inflige. 6 de daño al enemigo. Confunda a ese enemigo. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Ojo porque ya sabéis que confundir están muy bien pagados. ¡Uf! 3 de confundir. ¡Uf! O sea, a pesar de que sea un personaje de broma, yo cuando analizo las cartas más o menos me lo tomo en serio, ¿vale? Y esta carta es muy buena. El Daily Beagle, ¿vale? Acción de alter ego agota el Daily Beagle. Coloca un contador de dibujo animado sobre Peter Parker, ¿vale? Era lógico. Dibujo animado, superpoder. Cuando tu superhéroe vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta esta carta, menea el cuerpo y evita todo ese daño menos uno. Me parece increíble. O sea, me parece increíble. Esto es... Esta expansión es carne de convención. O sea, la mejor que pueda haber. Dibujo animado, arma. Spider-Man... Spider-Ham, perdón. Recibe más uno de ataque. Interrupción de héroe. Cuando Spider-Ham realiza un ataque básico, agota el mazo de madera enorme. Vale, que se llama así. El mazo de madera enorme. Y quita el encontrador de dibujo animado a Spider-Ham. Spider-Ham recibe más dos de ataque para este ataque. Y este ataque gana brutalidad. ¿Vale? Y lanzar redes orgánicos. Spider-Ham recibe más uno de intervención. Ojo que se convierte en un 3-2-1, ¿eh? Bueno, ¿y habrá de defensa? No, no había defensa, ¿no, gente? No. Se convierte en un 3-2-1. ¿Vale? Recibe más uno de intervención. Agota los lanzarredes orgánicos y quítale un contador de dibujo animado a Spider-Man. Prepara a Spider-Man y gana el rasgo aéreo hasta el final de la fase. ¿Vale? Muy bien, ¿eh? Me parece muy divertido. Muy divertido. Lady Spider. ¿Vale? Ostras, va a haber... Uf, esta expansión va a venir muy bien, ¿eh? Para nuestros amigos, los guerreros araña. Lady Spider. Respuesta, después de que Lady Spider intervenga y quite amenaza de un plan, si controlas otra carta guerrero araña, quita esa misma cantidad de amenaza de un plan diferente. ¿Vale? Top. Spider-Man, pero este Spider-Man es... Patbilt... Buah, tío, no sé pronunciar esto, gente. Patbiltr... Pravacar. Lo he intentado. Después de que Spider-Man entre en juego, quita una amenaza de un plan por cada... Carta guerrero araña que controles, incluido Spider-Man. Bueno, incluido el mismo. Ah, mira. Aquí ya, gente, me gusta esto, ¿eh? Porque esto es una aclaración a una duda que tuvimos en una expansión anterior, que justamente lo que acabamos resolviendo era eso, que el mismo se cuenta porque ya está en juego, ¿no? Pero me gusta que lo aclaren. Entiendo que la aclaración no es porque esta carta funcione diferente, sino porque todas las cartas que tengan un texto similar se tienen que contar a ellas mismas. ¿Vale? Igualar las posibilidades. Requisito, uno de energía. ¿Vale? Acción de héroe. Es un evento. Intervención. Quita uno por jugador de amenaza de cada plan secundario. Inflige uno de daño al villano por cada plan secundario que se haya derrotado de este modo. Bueno, cartas con un claro aire cooperativo. Me gusta, me gusta que haya cartas así. Esta en solitario, lógicamente, pues, pierde potencial, ¿no? Pero la gracia está en que, y más esta expansión, ¿no? Que yo creo que está en general dirigida a jugarla con gente. Pues no te vas a poner tú ahí a hacer gestos, aunque también se puede, ¿no? Pero yo creo que es claramente a jugar en cooperativo. Una gran responsabilidad que ya la conocíamos. Entrada espectacular que ya la conocíamos. De un modo u otro que ya la conocíamos. Seguimiento que ya la conocíamos. Vigilar de cerca de esta no la conocíamos. Vincular esta carta a un plan, creo, ¿eh? Máximo uno por plan. Cuando se quite cualquier cantidad de amenaza del plan vinculado mediante una intervención, descarta esta carta. Quita esta misma cantidad de amenaza de un plan diferente. Me gusta. A ver, es cierto que muchas veces preferimos que salgan cartas nuevas, ¿no? Pero también es cierto que de un modo u otro, esta carta y seguimiento, que justamente ya os traje un mazo que combinaba estas cartas. Parece que me ha avanzado incluso la expansión. Trajimos un mazo para Valkiria con esta combinación. Tenía ganas de probar esta combinación con otros personajes. Así que en esta ocasión no me importa que hayan repetido estas cartas. Porque realmente me parecen muy chulas para combinar. Arañas Carlaca. Ojo, qué guapo. Qué chulo. Juega esta carta solo si controlas una carta araña, un guerrero araña. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, nombra un tipo de carta y luego mira la que vas a... Vale. Perdón. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, es decir, antes de que la muestres, nombra un tipo de carta y luego mira la que vas a mostrar. Vale, miras esa propia carta. Es que está un poco redactado raro. Si la carta es del tipo que has nombrado, inflige uno de daño a la araña escarlata y roba una carta. Bueno, creía que sería más tocho el efecto. Ese PDR, nuestro amigo de la otra expansión. Juega esta carta solo si controlas una carta guerrero araña. Cuando se derrote esta carta, añade ese PDR a tu mano si has sido derrotada con daño derivado sobrante. Vale. Daño derivado, perdón. Con daño derivado sobrante. Es decir, que está hecha para que pegues de uno y luego intervengas de dos. Y al hacerlo, añade a... Uff, pues esta carta es muy buena, eh. Esta carta es muy buena. Espíritu de equipo, que ya la conocíamos. La red de la vida y el destino, que también la conocíamos. Y aquí vemos, quiere un perrito caliente, la obligación del señor de Spider-Ham. ¿Y quién es su némesis? Porque no sé quién puede ser. ¡El pavo verde! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué fruto grande! ¡Oh my god! ¡El pavo verde! Increíble. Esto me parece increíble. Muy, muy chulo, eh. Muy, muy fan de esta expansión, la verdad. Me parece súper divertida. Vale. ¡Uy! Y nos vuelven a poner cartitas. Bien. Guerrero de la Gran Red, ¿de acuerdo? Perdón. Vincula esta carta a un personaje cuyo nombre contenga las palabras Spider o Araña. Máximo uno por personaje. El personaje vinculado gana el rasgo Guerrero-Araña. Respuesta. Después de que un aliado Guerrero-Araña abandone el juego, el personaje vinculado recibe más uno de ataque hasta el final de la fase. Vale. O sea que es, entiendo, es un título como los que ya existen y entiendo que el único objetivo de esta carta es darle el rasgo Guerrero-Araña a Spiderman, ¿no? A Peter Parker, que salió al principio y no tenía la palabra clave Guerrero-Araña. Tengo que mirar otras cartas si tienen las palabras Spider o Araña, cuyo nombre, es decir, que para Spider Woman también sirve, ¿no? Vale, vale. Cuyo nombre, vincule a esta carta a un personaje cuyo nombre contenga las palabras Spider o Araña. Vale. Vale, vale, vale. Pero entiendo, un poco raro, entiendo que se tiene que jugar y vincular cuando ese personaje tenga ese nombre, ¿no? Porque si está en Peter Parker no entiendo que no puedes jugar esta carta. Tienes que al menos darte la vuelta. Aunque dice personaje, ¿no? Es un poco lío. Pero bueno, entiendo que es eso, ¿eh? Simplemente pues la opción de poder hacer Guerrero-Araña a otros personajes que habían salido antes, sobre todo Peter Parker, ¿no? Y que no tenían ese rasgo, ya que vemos que juega mucho con el rasgo Araña. ¡Oh, y qué lástima! Vale, pues parece que va a ser habitual que en lugar de poner más cartas van a seguir poniendo encuentros modulares. Ya sabéis que yo no soy muy fan, a pesar de que... ¡Buf! 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 Vale, vale. Es que justamente gente han puesto el encuentro modular de uno de los cómics que más me gusta, que es el cuando se están intentando cargar a las versiones alternativas, que sale Morlun. ¡Buf! Es que justamente este encuentro modular mola mucho. Pero aún así creo que tendría que salir, pues justamente, como escenario, como blister de escenario, ¿no? Como blister de encuentro, ya que solo han salido tres, si no recuerdo mal. Duende Verde, La Brigada de Demolición y Kang. Y ya no ha salido ninguno más. O sea, aprovecha esto, que esto me parece una barbaridad, esto me parece una pasada. Porque además, tampoco soy mucho de cómics, pero los pocos que he leído, estos, es de los que me gustó más. Y, jolín, o sea, ponerte esto, un escenario, imaginaros un escenario de esto y no un conjunto de encuentros modular. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? No se puede tener todo la vida, a mí me hubiera gustado que esto fuera diferente. Pero ya está, tampoco nos vamos a quejar que tenemos mucho contenido. Pues nada, gente, la verdad es que me ha parecido una expansión espectacular. Yo creo que sobre todo está dirigida a, que sé que hay muchos seguidores, que me lo decís muchas veces, que, pues, o que vuestros hijos ven los vídeos, o que jugáis con vuestros hijos o vuestras hijas. Y creo que es una expansión súper dirigida a ellos y que lo van a pasar genial. O sea, lo voy a pasar yo bien jugando esto. No me imagino los más pequeñajos, o sea, me parece increíble que hayan sacado esta expansión. Yo entiendo que tampoco será para todo el mundo, ¿no? Pero no se me hace de más, sinceramente. Cuando el juego se abra más gente, para mí siempre es algo beneficioso. Así que nada, gente, de verdad, una vez más siento mi voz. Seguramente el siguiente unboxing va a ser con la misma voz de recuperación. Pero no podía esperarme más para subir este vídeo. Tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Así que nada, os mando un besado, un abrazuco y hasta luego. Chao, chao, cracks.